Virgen de medianoche, Virgen eso eres tú, para adorarte toda, rasga tu manto azul, Señora del pecado. Desde 1979 en Vital de Megua, una escondida población costeña, no acontecía una ceremonia nuxial. Algunos lo atribuyeron a la falta de un sacerdote permanente en la localidad, otros por el contrario hablaban de una maldición. Sin embargo el hechizo fue roto un sábado 16 de julio, cuando siete parejas se han hecho la bendición del cura y ponerle fin a una maldición de solteros. Muchos días después de las bodas colectivas que lo convirtieron en noticia nacional, el pueblecito de Vital de Megua recuperó lentamente el precioso don del anonimato. Todavía las casi 800 personas que viven en este pequeño corregimiento del municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, recuerdan con el mismo entusiasmo cada uno de los momentos vividos ese sábado 16 de julio. Hacia 15 años no se celebraba una boda en esta población, sin embargo ese día el conjuro fue derrumbado por la voluntad de seis parejas, que decidieron dejar de vivir en concubinato y contraer matrimonio. Norberto Tomás, uno de los novios de aquella gran tarde, se ha reintegrado plenamente a la rutina del trabajo en la finca La Rosita, donde una vez a la semana le toca sacarle brillo a la efigie de San Lázaro, el patrono de su patrón. En casa su esposa Piedad, con la que vivió en concubinato durante seis años, saca de vez en cuando el traje de novia que le regaló la diseñadora Sandra Gómez y recuerda pormenores de aquella tarde de fantasía, como el baile del bares en plena plaza pública. Epital de Megua, algunos se enmudecieron del asombro y por eso quedó claro que aquel no sería un sábado cualquiera. Ese día, seis parejas del pueblo habían decidido apostarle al amor. En diferentes puntos se vivía el ajetreo de los preparativos. Hernán Cova le daba los últimos toques a aquella indumentaria tan alejada de su personalidad y de su oficio de labriego, en el cual es tan eficiente que sus compañeros le apodan la catapilla. Antolina, su compañera de los últimos 16 años y con quien hizo honor al adagio de que, mientras más primo, más me arrimo, es la aseadora del puesto de salud. Fue ella quien pronunció la frase más tierna de aquella tarde del sábado, cuando un periodista le preguntó sobre sus planes para la luna de miel. La luna de miel debe ser todos los días. Sí. Claro, porque cuando uno siente amor, ese amor debe ser todos los días. No hoy porque nos vamos a casar, debe ser todos los días ese amor. ¿Y usted si va a tener energía para aguantar todo eso? No creo que aguante. Ese día esta humilde aseadora lució radiante con un hermoso vestido que le obsequió una de las glorias de la alta costura en Colombia a Malín de Hasbún. Así, cada uno por su lado, como cualquier pareja de prenupciales, marcharon hacia la iglesia Hernán y Antolina, los mismos que unos días antes habían logrado superar un escollo de índole religioso. Antolina es miembro de la iglesia presbiteriana, mientras que su marido es católico. Uno de los dos debió ceder. A mí se va a que me casaran por la iglesia católica. ¿Y por qué no se casaron por la presbiteriana? Bueno, ya queríamos, pero el señor no quería. Entonces ya se respetan las opiniones de las demás personas. ¿Usted qué pensaba de eso, Hernán? ¿Qué pensaba? ¿Casarme católico? ¿Cómo me casé? ¿Por qué, Hernán? Porque me nacé, me nací a casarme católico. Y como yo voy siempre a la iglesia católica, a misa y a... El arribo de los protagonistas a la iglesia tuvo diferentes estilos. A Erika, con el vestido que le obsequió Silvia Cherasi, la llevó en su vehículo particular a su tío Miguel Martínez, el caballero más elegante de Pital de Megua. Araceli Martínez, por su parte, llegó a pie y sola. Muy orgullosa con el vestido que le obsequió Amparo de Cadena. A su vez, Marta Sarmiento y Wilfrido de Barreto, que llevaban 12 años de convivencia, caminaron juntos a la iglesia, acompañados de sus dos pequeños retoños, Sandra y el Curruchú, a quien le tienen ese apodo porque solo aprendió a hablar cuando lo alimentaron con ese pájaro. Fue Wilfrido Barreto, conocido por los pitaleros como La Vaca, quien pronunció la frase que hizo méritos para aparecer en todos los medios de prensa nacional. ¿Por qué usted no se había casado antes? Porque yo estaba probándola por ahí durante ese tiempo, a ver qué sucedió. ¿12 años probándola usted, señora? Sí, así parece, y como que pasé la prueba. Estaba buscando otra prueba, a ver. 12 años probándola, imagínese. Es decir, ella me dijo, oye, ni un carro. Los pitaleros dicen que cuando hay verbena en el pueblo se pierden las muchachas y los papás comienzan a buscarlas muchas veces con una búsqueda muy infructuosa porque no se llega a tiempo y se conforman nuevas familias como dos de las uniones protagonistas en las bodas colectivas de Pital. Conocimos a una verbena. ¿En qué circunstancias? Salimos de... O sea, yo la invité a ella a bailar. ¿Verdad? Con tan mala afortunada que ya no regresó aquí. ¿Por qué, hombre? Porque no salimos. ¿Y cómo hizo con el suelo? Porque tiene un suelo dorado. No, no más. Bueno, él lo llamaron y él vino a arreglar. No íbamos a gastar el mes de diciembre, pero como... No íbamos a gastar el 24. Pero salir lumbrando el 23 de diciembre no se pudo. No, pues eso fue algo... ¿Cómo digamos? Terrible. Nos encontramos por allá donde una prima y ahí salió... Hércules. Después viene la suegra aquí. Anda, no, no. Ni modo, escondeme, güey. Abrí la puerta adelante, siéntese. Bueno, no tenemos nada que hablar. Esto está preñado. Coge, aquí la tienes. Tú ahora hay que hacer con ella. Hércules, y le comento la... Le comento la situación a mi papá. Bueno, papi, tú sabes que es una cosa que... No me digas que yo sé qué es lo que me vas a decir. Ya sabía. Sí. Bueno, no tienes más nada que hacer sino que busques trabajo. Y hasta el momento me ha ido bien porque donde comencé a trabajar estoy bien. Él conseguió la casa y todo, todo, todo. Los patrones... O sea, nunca me han negado nada, güey. ¿Por qué no se casaron en ese entonces? Porque estaba sin trabajo y el embarazo mío fue malo. Entonces vinieron las ecografías. Lo que trabajaba era juntar para la ecografía, para el parto. Pero tenía compromiso de casarse. Eso sí. Anoche, anoche, soñé contigo. Soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa. Y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me... El corregimiento de Pital de Megua es un pueblo próspero, bien cuidado y muy querido por sus líderes y sus habitantes. Uno de ellos, Víctor Sojo, parece estar metido de una u otra forma en la vida de todos los pitaleros. Todos lo consideran como un verdadero líder de visión social y por eso es normal verlo gestando desarrollo para el pueblo, arreglando el problema de la escritura en la casa de Doña Amelia San Juan o dándole consejos a las hijas de Lucho Cano o chequeando la bici de Erick Salcedo o también ayudando en su problema de nacionalidad al yugueslavo Frank Ivo. Víctor Sojo definitivamente vive involucrado en todo y gracias a esto fue a él, a este dinámico personaje a quien se le ocurrió la idea de sus bodas colectivas en el año internacional de la familia. Sojo obtuvo los trajes de novia con cotizados diseñadores y concibió una esplendorosa boda al aire libre con 10 parejas que llevaban muchos años viviendo en concubinato. Por eso el 16 de julio los visitantes se sorprendieron al encontrar solo a 6 parejas y no bajo el esplendoroso sol de la tarde sino en el interior de su iglesia en medio de un calor nada celestial. El cambio de planes se le abona a otro gran protagonista de esta historia el párroco Francisco Sierra quien dispuso ese día que las bodas fueran adentro y se mostró contrariado con la presencia de la prensa. Mucho tiempo después las parejas confesaron que el cura les hizo una serie de recomendaciones días antes del matrimonio. Que durmiéramos separados. Están más separadas como el disco. Separados. ¿Eso lo mismo en serio? Sí, no sé. Sí, en serio. Porque teníamos que llegar a la ceremonia libre de pecado. Libre de pecado. Y bueno, tendrán que dormir con el vecino. Me dijo que lo durmiera con ella y que duerma con el vecino. Que durmiéramos separados y bueno, vamos a cumplirlo. Ah, ¿lo cumplieron? Sí. Me pasé a los pelados para la cama y yo me pasé para una de las camas a los pelados. Sí, cumplimos a la ley al pie de la letra de lo que nos decía el cura. Es como absurdo después de 12 años estar durmiendo juntos ahora que una noche... Porque parece que decimos como respetar la cuestión del fracamiento. O sea, cumplir, cumplir ese... como ese rito. Digámoslo así. Y teníamos que llegarlo así. El Padre nos confesó ya. Ya cuando terminó todo, bueno, esta noche no pueden dormir juntos porque es un pecado. En Hércules y yo decía en Hércules ¿cómo hacía? Apenas salí de la iglesia no vas a dormir por allá vamos a dormir al contrario. Esta noche iba a ser mejor dicho casi que como si fuera la primera noche. Rodeado de cámaras en una iglesia donde la gente se desparramaba por las puertas los que sí quisieron casarse vivieron momentos de enorme tensión durante la boda colectiva. A Wilfrido Barreto los zapatos nuevos se le habían convertido en una tortura tal como su rostro lo evidenciaba. A veces uno un callito en el dedo lo pone uno como caminar así como loro en zinc caliente un poco retrechero como el burro cuando está estrenando sillón. Los manos bien viste en la alegría en el amor en el dolor en la vida llenada. Ese día en el momento definitivo cada uno se pegó la enredada del siglo. Era tal la tensión reinante que Marta terminó poniéndose el anillo de Wilfrido de lo que solo vino a percatarse cuando intentó ponerle el anillo de ella. Pero finalmente el nerviosismo no fue impedimento y las seis parejas acompañadas por sus hijos ya grandes recibieron la bendición del cura. La unión ilícita había terminado. Al final hubo aplausos y abundante arroz en honor de los novios y el beso de Antolina y Hernán fue el más fotografiado por la prensa. Después de la boda Norberto y Piedad celebraron por espacio de dos días y aunque muchas personas aseguran que con este acontecimiento se rompió una maldición de hace 15 años y muchos hombres por fin se ajuiciaron se calcula que hoy en día en esta pequeña población de dos calles residen aún cerca de 20 parejas conviviendo en unión libre la gran mayoría con hijos. Por esta razón la curia regional está pensando repetir más a menudo estas ceremonias no sólo en Pital sino en toda la región. Lo más importante es que luego de muchos años de convivencia estas parejas han decidido continuar con su nido de amor pero por lo legal en un ejemplo para algunos dignos de imitar. Virgen de medianoche Virgen eso eres tú para adorarte toda rásca tu manto azul señora del pecado luna de mi canción Ven, dame arrojando junto a tu corazón Ven, cien son de un beso mi abuelo me asusten escuchen mi rezo mi rezo mi rezo ndeme en mi Rosie ¡Gracias!